ELEMENTOS DE FUERZA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL DE CADEREITA, LOGRARON DESARTICULAR CÉLULAS Ligadas al Grupo Escorpión del Cártel del Golfo, cuyos integrantes eran señalados por diversos delitos como secuestro, agresiones por arma de fuego, homicidio y tráfico de personas. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, las fuerzas de seguridad habrían detenido a ocho presuntos delincuentes, entre ellos dos mujeres, a quienes se les aseguraron vehículos, armas de fuego, cartuchos, cargadores, ropa táctica, dinero en efectivo, diversas dosis de droga y teléfonos celulares. De momento no existe un comunicado oficial de parte de las autoridades, sin embargo, versiones indican que las detenciones habrían ocurrido durante julio y agosto, y gracias a ellas se logró erradicar la presencia del Grupo Escorpiones en Cadereita. Atención, antes de que te vayas te queremos informar que YouTube ya nos sugiere nuestros videos, por lo que te pedimos actives la campana de notificaciones, para que te llegue un aviso cada que subamos contenido.